Iniciando el contenido y es que dictan tres meses de prisión preventiva contra pareja de Tamara Martínez. Fueron dictados tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra el abogado Emilio Antonio López Nibar, acusado de violencia de género y agresión física contra su pareja sentimental, la presentadora de televisión Tamara Martínez Piña. Hola y saludos a todos, buenas tardes, formalmente, bueno, esto ya es oficial, el hombre va a pasar tres meses de prisión preventiva y lo que más llama la atención de todo este caso es, según la versión que vamos a escuchar ahora de la fiscal de Santo Domingo, del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, pues ella está en contra, Tamara Martínez está en contra de las medidas que está tomando el Ministerio Público y que está apoyando 100% a su pareja. Vamos a verlo. Gracias. Señores, en el día de hoy el tribunal ha entendido lo que el Ministerio Público ha planteado en el sentido de que se configuran todos los elementos para que hay violencia de género, por lo tanto se determinó que hay prisión preventiva por espacio de tres meses en Najayo. ¿Por qué esta decisión? Porque evidentemente que el señor Emilio ha obstaculizado que se pueda seguir la investigación y una prueba fehaciente de eso fue que en el día de ayer, cuando intentábamos hacer la cámara Hetzel de uno de los niños, él facilitó que ella pudiera movilizarse con el niño para que esto no pudiera producirse. En ese sentido, lo que entiendo es que es un escenario propicio para que en lugar de estar juzgando a las víctimas, que la entendamos. Es un caso donde tenemos a la víctima totalmente en contra del Ministerio Público, donde está apoyando 100% a su agresor y es entendible, porque esto es parte del síndrome de Estocolmo, del síndrome de la mujer maltratada. Entonces, es importante que no la juzguemos, sino que entendamos que esto es parte del mismo ciclo de la violencia. Gracias. Venga, ahí podemos escuchar las declaraciones. Mi punto, súper claro, como también mencionábamos el tema ayer, es realmente bastante delicado ese tipo de situación, en donde ella, sabiendo la situación y la gravedad en la que está pasando de hace varios años, un tiempo bastante prudente, en donde ha tenido lo que es agresión física de parte de su pareja sentimental y que aún así lo esté defendiendo por eso, ya eso necesita tratamiento psicológico de una persona, terapia, porque es bastante fuerte el tú querer a la persona que se está lastimando, el tú obviarla y que lo ignoren y que eso no está pasando nada y tomarlo como normal. Pasa lo mismo que hablábamos ayer con el caso de esta otra muchacha, en donde realmente es algo que no calculamos y no entendemos. Pero vuelvo y recalco lo que mencionábamos ayer. Deben las mujeres de saber con quién usted está tratando, la pareja que usted tiene, no aguantarle todo. Usted tiene que ser independiente, quererse usted, amarse a usted, después usted ama al otro. Entonces, este tipo de mujeres ahora del medio, que está muy común ahora, donde se han destapado toda esta ola de agresiones físicas de parte de su pareja, son mujeres que viven a veces de la apariencia, de que yo soy la persona perfecta, la pareja perfecta, y pasan un sinnúmero de cosas dentro de su casa y no tienen la valentía de echarse adelante solas, porque dependen emocionalmente de la otra persona. Entonces, en el caso de Tamara, tienen que tratar con ella especialistas en esta parte, porque no es algo sano para ella. Yo sé, como mencionan muchas personas, dicen, que ustedes no me entienden, porque yo sé, porque lleva mucho tiempo, pero ya llega un punto en donde salen de su zona, no siguen su línea y llegan a este nivel de defender a la persona que le está haciendo daño. Esperemos a ver hasta dónde va a llegar este caso. Y qué bueno que en este caso el Ministerio Público puso lo que es los puntos sobre la ley y está ayudando en esta parte. Claro, no, esa señora tiene como, tiene un pequeño problemita, porque ella dijo como que, o sea, ella como que no quiere actuar en contra de su agresor. O sea, ya está, igual que Amel Alcántara, que lo está como defendiendo, por lo que dijimos ayer, o sea, ya está manipulada, tiene la mente manipulada, este tipo de mujeres y realmente necesitan un psicólogo, un psiquiatra, porque usted no puede estar recibiendo violencia, psicología, como que se dice, cuando es verbal o con golpes, que tengo entendido que le da golpes. Y al principio ella pedí la ayuda, pero después que pasa todo, como que se calma. O sea, es un problema que yo entiendo que es psicológico y hay que tratarla, porque usted no puede, para que la maten, para ella, ¿verdad? O sea, salirse de ese, o sea, cuando la maten ya no va a hacer nada. Pero ese tipo de mujeres así, que se buscan ese problema y llegan al límite ya de que la asesinen por allá, ¿verdad? No salirse de ahí, por estar defendiendo a su agresor. Y eso es porque está manipulada. Eso es lo que yo entiendo. Mira, a veces se acostumbran a los maltratos. Se acostumbran a una situación que no sale de ahí, ¿no? Eso ahorita nos arreglamos. Fue que él se quilló conmigo y ya estamos. Entonces, ahí está acostumbrada, Tamara Martínez, a este tipo de situación con su esposo. Entonces, se siente como apenada, como así, en shock, porque le cantaron tres meses para eso. Tiene mucho tiempo con él. Entonces, ahora, tener que visitarle a una casa no es fácil para ella, por eso. ¿Tienen hijos ellas? No, no. Creo que son hijos de matrimonio separado y bueno, pues. Es difícil la situación, ¿no entiendes? Pero era necesaria para que esto no pasara, porque la culpable fue ella. De que él tuviera presa ahora mismo. ¿Por qué? Tanto ella como él, perdón. Porque ella fue que subió el video. Y no es la primera vez, parece, que él intenta con ella, sí, en un maltrato. Pero esperemos en Dios que todo se solucione y que ellos recapaciten. Y que para darse amor no hay que darse esta banana y galleta. No. Ni trompa, porque tú la amas. Tú lo que tienes que mimarla, como mi mamá Angel, así tú entiendes, con amor. ¿No entiendes? Tienen que, no, claro, usted, yo te amo, mi amor. Muchos besos. No podemos estar juntos, ya mira, ni me tires, ni me escribas. ¿No entiendes? Porque van a llegar a cosas peores y no queremos eso. Y por eso es que la justicia está actuando así en el Ministerio Público. Es mi opinión.